En el Auditorium del Centro de Atención al Vecino, CAP, se realizó la ceremonia de entrega de subvenciones municipales a más de 30 organizaciones comunitarias que desarrollan su labor en distintas esferas del casero sornino, entre ellas el área social, cultural y deportiva. La actividad fue encabezada por el alcalde de Osorno, quien estuvo acompañado el diputado Héctor Barría y los concejales Miguel Arredondo y Mario Troncoso, instancia en la que el jefe comunal valoró enormemente el trabajo que llevan adelante cada una de estas organizaciones en beneficio de la comunidad, con una inversión de 185 millones de pesos. Bueno, hoy día hemos repartido 185 millones en 33 organizaciones sociales de nuestra comunidad, que cumplen un rol totalmente loable de ayuda social a las personas, que nos permiten acercar el municipio a la gente y obviamente las instituciones que están acá son todas instituciones que trabajan directamente con sus asociados y quiero destacar alguna de ellas, pero todas son importantes. Por ejemplo, estaba la agrupación de diálisis de nuestra ciudad, la gente de la epilepsia, la liga del cáncer, nuestras damas voluntarias del hospital base, el padre Felipe de la iglesia de San Leopoldo Magne, que tiene una olla común donde junto a la comunidad entrega alimentación a más de 180 personas en situación de calle, familias vulnerables y tantas otras organizaciones que están desarrollando distintos eventos importantes dentro de la comunidad de Osorno. Por eso, destaquí la presencia de cada uno de ellos, ver aquí, por ejemplo, a los clubes de Leones, a los rotarios, que también hacen obras netamente sociales dirigidas a las personas más vulnerables y que nos ayudan al municipio a poder cumplir con ese rol que obviamente hoy día se hace tan necesario a raíz de las múltiples necesidades que tenemos en nuestra sociedad. En la oportunidad, se hizo entrega de un aporte municipal de 80 millones de pesos al cuerpo de bomberos de nuestra ciudad. Un compromiso que cumplimos, señaló el jefe comunal, porque sabemos del importante trabajo que realizan a favor de nuestros vecinos y vecinas. Bueno, hubo un aporte importantísimo a nuestros bomberos de Osorno, quien tiene una mención aparte, obviamente, porque sabemos lo que significa bomberos no solamente para Osorno, sino que para el país. Son siempre nuestra institución que voluntariamente entrega a la comunidad mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Son nuestros principales aliados de los municipios cuando tenemos emergencia. Por lo tanto, hemos hecho este aporte importante de 80 millones de pesos, un compromiso que tenía como alcalde con ellos. Por su parte, Germán Vidal, vicepresidente del Cuerpo de Bomberos de Osorno, agradeció y valoró el aporte realizado por el municipio, destinado a los gastos operativos en el servicio que realiza bomberos en la ciudad. Sí, este aporte es bastante importante, que nos permite destinar estos recursos para mantener el servicio operacional de nuestra institución. Con este aporte cubrimos alrededor del 10% de nuestro servicio que entregamos a la comunidad. Entendemos que el número de emergencias ha ido en aumento, como también los efectos del tipo de cambio ha hecho que nuestros costos operacionales vayan aumentando. Este aporte municipal, sin duda, va, insisto, en directo beneficio, en entregar un servicio de calidad a nuestros vecinos, que también, junto con nuestra campaña económica, donde la comunidad nos apoya, nos permite estar disponibles los 365 días del año para los diferentes tipos de emergencias que atendemos en la Comuna Osorno. Finalmente, Carrillo agradeció la disposición del Consejo Municipal por mostrar siempre su disposición a apoyar estas iniciativas y muy especialmente a todos los representantes de nuestras organizaciones beneficiadas. Espero sigan adelante con el importante trabajo que realizan en favor de la comunidad, indicó.